En Tenerife acaba de abrir sus puertas el primer restaurante nudista de España. Para poder acceder al local es imprescindible despojarnos de nuestras ropas, separarnos de nuestro teléfono móvil y dejar a un lado el estrés. Es una cena, como he dicho, muy larga, que termina las tantas de la noche y nadie va a coger tu lugar en cuanto te vayas, porque aquí el que reserve entra y ya está. Nos proponen un viaje al pasado en el que no hay cabida para la electricidad ni las nuevas tecnologías. El menú compuesto de cinco platos se sirve en vajilla de barro y los clientes podrán degustarlo en albornoz o completamente desnudos. Es una sensación de libertad, de libertad porque tú estás como Dios te trajo al mundo, desnudo, te sientes libre. La decoración, todo, la forma como han dejado el espacio muy intimista, sí, está fantástico. No, uno lo piensa a lo mejor, te piensas que vas a estar como más cortado o eso, pero bueno, bien, bien. Es una experiencia nueva, es el primero que abre en España y yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas si quieres que tu pareja siga enamorada de ti. Un punto de encuentro para los amantes del naturismo que solo abre sus puertas durante la cena, aunque eso sí, lo hará todos los días de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.